Buenas tardes, primero que todo, realmente y con la mentira más profunda de mi corazón felicitaciones a la Secretaría de Cultura, al Dr. Jaramillo y a su equipo. Fue una gran sorpresa, pues me decidí a presentar un proyecto que se va a llamar Manglar y Vida, o que se llama Manglar y Vida, una exposición sobre el medio ambiente, sobre el agua y el tema de los actuarios dentro de los manglares. Y voy a mostrar obras anteriores y 15 nuevos cuadros, además de eso vamos a repartir esta cartilla. Es un catálogo personal, pero es cartilla ecológica. En el pie de fotos de cada una de mis obras hay un espacio que se refiere a cómo es sobre Manglar y cómo conservar. Es un proyecto didáctico, es como un objeto de búsqueda de mi vida, contribuir con el medio ambiente. Eso va a ser en la intendencia fluvial, el jueves 3 de mayo, los invito a todos, ojalá que se nos llenara la sala de la exposición, trataremos de que vino al cance para todos. Pero sobre todo sé que va a ser un evento muy importante y me alegra mucho poder aportarle a este esfuerzo del gobierno, del alcalde Alex y a la dirección del secretario de Cultura para que participemos de esto y luchemos por contribuir por una mejor sociedad y un medio ambiente más sano. ¡Ese es el honor!